Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenido a este evento. Todo estamos entrando ahora. Ya empezamos. Entonces, buenos días y bienvenido a nuestro evento hacia el marco de transparencia mejorado para el Red Plus MRV en Perú. Este evento es parte del proyecto de IKI, Monotoreo Transparente en la Práctica, apoyo de la mitigación del sector del uso de la tierra después de Peris. Es un gusto tener la oportunidad de comunicar con ustedes. Y en un momento voy a pasar a mi colega, pero mi nombre es Lauren Cooper. Soy la directora del Programa de Cambio Climato y Carbono en Bosques de la Universidad del Estado de Michigan. Y los socios de este proyecto hemos organizado dos eventos para discutir cómo mejorar la transparencia y la integridad de la información necesaria para monitorear y evaluar las acciones de Red Plus. El primero hoy día es una presentación abierta al público y el segundo será un taller más enfocado discutir en detalle las actividades del proyecto con los principales contrapartes nacionales. Entonces, para hacer una introducción, es un gusto introducir mi colega Ann Larson de C4, una investigadora principal y ella es el líder del equipo sobre equidad, género, justicia y tenencia. Ann, por favor, empezar con sus comentarios. Bueno, saludos a todos. Quiero agradecerles a todos y todas por estar aquí presente hoy. En particular, quiero agradecer a los socios de este proyecto, el Centro Internacional para la Investigación Forestal, C4, Instituto OICO, la Universidad de Wageningen, la Universidad Estatal de Michigan, y, por supuesto, MINAM. Y también el donante, que es el Ministerio Federal del Medio Ambiente y Conservación de Alemania y la Iniciativa Climática Internacional del Gobierno de Alemania, ICI. Bueno, voy a ofrecer una pequeña introducción al evento y sus propósitos, después presentar la agenda para hoy e introducir los primeros ponentes. Entonces, el evento de hoy marca el inicio de las actividades del proyecto que nosotros llamamos TransMoney en el Perú. A nivel global, TransMoney tiene como objetivo desarrollar una guía para un enfoque de monitoreo transparente. A nivel de Perú, se busca mejorar las prácticas de monitoreo, reporte y verificación, MRV, paraforestación, reforestación y los datos nacionales sobre cambio de uso de suelo. El proyecto busca apoyar a Perú en el logro de sus objetivos establecidos en los NDC, las contribuciones nacionales determinadas, respecto a las metas para mitigar el cambio climático, y esto incluye las actividades REDD. Además, como parte de los compromisos del Acuerdo de París y su marco de transparencia mejorado, cada dos años, todos los países deberían presentar sus inventarios de gases de efecto invernadero y reportar sobre el progreso de la implementación y los logros de sus NDC. Entonces, TransMoney tiene el propósito de apoyar a estos procesos. Ahora, los objetivos para hoy están ahí en la pantalla. Queremos compartir información sobre el marco de transparencia mejorado y los elementos de monitoreo transparente con expertos nacionales. Queremos presentar el proyecto TransMoney y sus actividades en el Perú, introducir a los investigadores las actividades y expectativas, y pedir comentarios y sugerencias de la comunidad profesional y responder a sus preguntas. Entonces, la agenda de hoy empezamos ya con la bienvenida. En la primera parte, vamos a ver tres presentaciones hacia el marco de transparencia mejorado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretamos? Y la segunda parte es una introducción más específica al proyecto TransMoney. Al final, tenemos tiempo para preguntas y discusión, y cerramos con unos comentarios finales para el cierre del evento. Para que sepan algunos puntos de logística, por favor, pueden enviar preguntas en cualquier momento en el chat o en el cuadro de Zoom para preguntas. Y para que sepan, la sesión se grabará y estará disponible en una fecha posterior para todos que lo quieran ver. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, hacia el marco de transparencia mejorado. Tenemos tres presentadores para hoy. Cristina Urrutia es investigadora del proyecto TransMoney y va a hablar sobre una mirada al marco de transparencia mejorado. Esto sigue, bueno, Christopher Marshes sigue esta presentación. Es el director gerente de CIFOR en Alemania y investigador principal de CIFOR eCRAFT. Va a presentar los elementos del monitoreo transparente. Y esta parte termina con Periosca Quispe, especialista para fortalecimiento institucional para red del MINAM. Y ella va a hablar sobre el monitoreo de emisiones y remociones de los gases de efecto invernadero en el contexto peruano. Una aproximación al sector uso de la tierra. Entonces, paso la pantalla a Cristina. Gracias. Muchas gracias, Ann. Saludos a todos presentes en este evento. Voy a compartir mi pantalla. Ann, pues, o la persona que está compartiendo, puede por favor terminar la... Eso, genial, gracias. Ahora me toca a mí. Listo. Ahora, por favor, confirmen que están viendo la pantalla de la presentación completa. No el modo presentador. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, voy a empezar con mi introducción al marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Los puntos que quiero tocar hoy son los siguientes. Entonces, una pequeña mirada a la evolución del tema de reporte y monitoreo bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. De ahí entrar con más detalle a lo que implica el marco de transparencia reforzado bajo el Acuerdo de París. Y, en seguida, dar una mirada al ciclo de ambición del Acuerdo de París y cuál es el rol de la transparencia dentro de este ciclo de ambición. Y, finalmente, una breve mirada hacia el futuro que implica en los próximos pasos en el régimen de la Convención Marco. El pequeño recordatorio. Muchos de ustedes ya lo sabrán, pero nosotros estamos actuando bajo el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se adoptó en 1992, entró en vigor en 94 y ahora cuenta con 197 partes. Y bajo esa convención se desarrollaron instrumentos legales adicionales. El primero, el Protocolo de Kioto, que finalizó en el 2020, el segundo periodo de compromiso bajo el Protocolo de Kioto finalizó. Y el instrumento más nuevo, el Acuerdo de París, que se adoptó en el 2015, entró en vigor el siguiente año y hoy por hoy cuenta con 193 partes. O sea, es casi todas las partes que son partes a la Convención también son partes del Acuerdo de París. ¿Y por qué resalto esto? Porque demuestra que ha habido una evolución en la gestión internacional de cambio climático y una pequeña razón institucional que vale la pena tener en mente es que son distintos órganos de toma de decisiones. Las decisiones relacionadas a la Convención las toma la COP y las decisiones relacionadas al Acuerdo de París las toma un órgano que se abreva con la abreviación CMA. Bajo la Convención existen obligaciones de monitoreo, reporte y verificación. Acá en esta tabla muestro los más importantes. La primera es la obligación de presentar una comunicación nacional. Esa obligación aplica a todos los países, pero los países del Anexo 1 a la Convención, que el Anexo 1 en términos generales incluye a los países desarrollados, ellos tienen una obligación fuerte de presentar esta comunicación nacional. Los países no Anexo 1 deberían presentar esa comunicación nacional regularmente cada cuatro años. ¡Ja! Una N de más. Entonces, hoy por hoy, como la Convención ya se adoptó hace tanto tiempo, los países desarrollados ya han entregado ocho comunicaciones nacionales. Y en el caso de los países en desarrollo, el número de comunicaciones nacionales varía. Algunos ya van tres, otros recién han entregado una. Y los países Anexo 1 además tienen la obligación de presentar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Y eso lo tienen que hacer todos los años, a más tardar en abril. Luego, un siguiente paso en la evolución de MRB bajo la Convención se dio en el 2011. cuando se introdujeron nuevos informes. Los informes bienales para los países Anexo 1 o los países desarrollados y los informes bienales de actualización para los países en desarrollo. La idea era contar con un instrumento de reporte que ayude a actualizar la información con mayor frecuencia que las comunicaciones nacionales. y la regla ahí era que se entregan cada dos años y el primero de estos reportes debía entregarse en el 2014. Lo importante para los países en desarrollo fue que con este BUR que se empezó a entregar, también se reforzó la obligación de presentar inventarios de gases de efecto invernadero en la manera de lo posible actuales, o sea, no mayores de cuatro años. Y para los países que implementan RET, se estableció que el anexo técnico que contiene toda la información para acceder a los pagos por resultados, se entregaría como anexo al BUR. Acá resalto tres las decisiones, donde se pueden encontrar los textos. Ahora, el Acuerdo de París representa un siguiente paso en la evolución de la transparencia porque se supera la división entre reglas para países en desarrollo y reglas específicas para los países desarrollados. En la tabla anterior se ve, acá tenemos los verbos son distintos, los reportes son distintos. Bajo París tenemos un sistema de reporte que aplica a todos los países y se va a reemplazar lo que se decidió anteriormente. El reporte que se entregará ahora cada dos años se llama el Informe Bienal de Transparencia en sus siglas en inglés el BTR. Y acá en esta tabla resalto dos elementos, pero más tarde van a venir más detalles. Ese BTR contiene el Informe del Inventario Nacional y la información para el seguimiento del progreso en la implementación de la NDC. Una cosa que no cambia o una transferencia que se generó es que el anexo técnico de red ahora es parte de este BTR y la comunicación nacional no desaparece, pero en los años en los que tocaría una comunicación nacional y también se entrega un BTR, la información que se reporta no se tiene que repetir, como que los dos reportes se pueden integrar. Entonces, vamos a más detalle al marco de transparencia, porque lo que yo he mencionado ahorita ha sido la parte del reporte, el documento que se entregará a la comunidad internacional. Pero también se cuentan con dos pasos adicionales. Se cuenta con un proceso de revisión que consiste en un examen técnico de expertos y un examen facilitador multilateral de los progresos. La decisión relevante está ahí abajo por los que quieran revisar los detalles. Ahora, ¿cómo se relaciona el marco de transparencia mejorado con los temas bajo el Acuerdo de París? Los temas importantes bajo el Acuerdo de París son mitigación, adaptación y apoyo. Y el marco de transparencia mejorado abarca todos estos temas, pero los trata de manera distinta y específica porque las obligaciones relacionadas a cada tema son distintas. Entonces, como parte de los reportes, el reporte cubre en temas de mitigación el seguimiento del progreso, el inventario nacional, el apoyo provisto y movilizado por los países desarrollados, las necesidades de apoyo y la información sobre impactos y adaptación. Resalto que inventario nacional también debería estar acá en el segundo nivel, pero se saltó. El siguiente paso, luego del reporte, o sea, el primer paso de la revisión solo considera los temas de mitigación y el apoyo provisto y movilizado. Y el último paso, el examen facilitador y multilateral del progreso, que uno tiene que imaginárselo como un foro de presentación donde los países van presentan lo que dice su informe, su seguimiento del progreso y de ahí pueden recibir preguntas de los demás países. Este último examen solo abarca estos dos temas de arriba. Tal vez el mayor desarrollo del marco de transparencia viene relacionado a la parte de mitigación de las NDC, y si uno dice, ah, informe para seguimiento del progreso, ok, pero ¿qué realmente significa esto? Porque inventario de gases de efecto invernadero, los países saben lo que significa, se cuenta con mucha experiencia en prepararlos, muchos países ya han estado preparando inventarios y van a seguir mejorando y las reglas se conocen. Pero la información para el seguimiento del progreso, acá la muestro, ¿qué abarca? Abarca una descripción de las circunstancias nacionales y los arreglos institucionales relacionados a la NDC, una descripción específica de la NDC, o sea, esto puede abarcar cuál es la meta específica, pero también cuál es el punto de referencia con la cual se va a comparar o los métodos de contabilidad. De ahí, dentro de la información necesaria para dar seguimiento, contamos con información relacionada a los indicadores que se necesitan para entender la NDC y cómo han cambiado a través del tiempo. Y esto se presentará de forma tabular, se llama el Structured Summary o el resumen estructurado. Y en los años en los que se entregue un informe de transparencia, un BTR, que coincida con el final de un periodo de implementación de una NDC, en esa sección también un país explicará cómo ha alcanzado su NDC. Luego se describirán las políticas y medidas y acciones y planes de mitigación. Un resumen de las emisiones de gases de efecto invernadero esta parte es específica para los países que entregan sus inventarios de manera separada al informe. Entonces, para que toda la información esté en un lugar, se les pide que reporten un pequeño resumen sobre su inventario en este BTR. Lo voy a decir en inglés. luego también se requiere una proyección de emisiones de gases de efecto invernadero y las absorciones. Y finalmente, otra información pertinente que ahí los países pueden reportar lo que consideren importante. Una breve mirada a la COP26. Quedaba abierto cierto detalle técnico relacionado al marco de transparencia, sobre todo las tablas para reportar. Pero esto se logró adoptar. Acá hay una lista de las tablas que se han adoptado. Y el índice del BTR también. Entonces, los países ahora ya pueden, tienen todas las guías necesarias para poder empezar a implementar este marco de transparencia. Ahora, la última parte de mi ponencia. el ciclo de ambición del Acuerdo de París y la relación con la transparencia. Un pequeño recuerdo, las metas colectivas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París cuenta con tres metas globales. La meta de temperatura, una meta de adaptación y una meta relacionada a los flujos financieros. Todos los países están haciendo esfuerzos para alcanzar esas metas globales. Pero, ¿cómo vamos a saber que las estamos alcanzando? Para ello, el acuerdo cuenta con distintos elementos que en su conjunto resultan en un ciclo de ambición. Tenemos la contribución nacionalmente determinada. Cada país define cómo va a contribuir a alcanzar estas metas globales. Tenemos el reporte, ¿no? Porque no es simplemente, no basta que un país diga lo que quiere alcanzar. También necesitamos saber si lo están alcanzando. Sobre todo, queremos saber lo que los demás países están haciendo y poder comparar cómo estamos avanzando. Y finalmente, tenemos un proceso de balance global, en inglés, el Global Stock Take, por eso GST, que va a colectar información y darnos una noción de cómo estamos avanzando como colectivo internacional. Viéndolo como un ciclo. Empezamos ya. La NDC. Los países ya hemos hecho esto. Se prepararon las NDCs, se comunicaron a la comunidad internacional y empezó la implementación. Progresa la implementación, los países van a estar dando seguimiento de su proceso y van a estar rendiendo cuentas y toda esa información la ponen en sus BTRs, en sus reportes y esos reportes pasan en una revisión técnica, lo que expliqué anteriormente. Esa es la parte del marco de transparencia y mejorada. Y finalmente, la información generada a nivel individual de cada país se colecta, se junta, se hacen resúmenes y se hace un balance global como estamos. Y esa información que genera el balance global, los países la pueden usar para preparar nuevamente NDCs, porque cada cinco años se tienen que entregar nuevas NDCs. Y, simplemente como recordatorio, este ciclo de ambición aplica a los tres grandes temas del Acuerdo a París, mitigación, adaptación y apoyo. Finalmente, convirtiendo este ciclo en una línea temporal, ¿qué va a pasar? Voy a empezar por la transparencia. Empezamos con BTRs, o sea, informes bienales de transparencia, en el 2022. Los países desarrollados tienen que hacerlo en el 2022, los países en desarrollo ya pueden entregar un BTR en el 2022, a más tardar tienen que entregar un BTR en el 24 y seguidamente cada dos años. El primer balance global, el primer Global Stock Tech, va a ser en el 2023 y seguidamente se llevará a cabo cada cinco años. Y las nuevas NDCs también se entregarán cada cinco años. La COP26 hizo un llamado a que haya nuevas NDCs en el 2022, pero la mayoría de países ya entregaron NDCs nuevas este año o el año pasado. Entonces, formalmente tocará entregar nuevas NDCs en el 2025 y en el año 2030. Y se ve, el primer balance global informará a las NDCs del 2025, el segundo, oh, miren, me equivoqué, tiene que ser segundo Global Stock Tech, informará las del 2030. Y la COP26 además decidió que habrá reuniones ministeriales cada año a partir de ahora para discutir sobre la ambición. Porque eso queda claro, colectivamente no estamos haciendo suficiente para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Muchas gracias. Ah, gracias. Sí. Cristina, muchas gracias. Muy interesante y muy importante información para avanzar hoy día. Muchas gracias para su tiempo. Entonces, voy a compartir la presentación para la, el siguiente y en esta parte vamos a tener una presentación, perdón, esta, hay aquí, hay una presentación aquí de, de Christopher Marshes sobre los elementos de monitoreo transparente. Gracias, Lauren. Hola a todos, buenos días. Soy Christopher, o Chris, trabajando con CIFOR y me gustaría ahora de introducir los elementos del monitoreo transparente. La próxima, por favor. Aquí hemos juntado unos nueve pares de, de conceptos o de elementos que todos están ligados a transparencia o, o mejor dicho, a lo que, a lo que llamamos en la época cuando hicimos esta, esta investigación de monitoreo independiente. Pero en este trabajo salió que prácticamente la, la cuestión de transparencia y claridad está en el centro como pueden ver en la, en la pantalla, en la, en la izquierda de este gráfico y esa transparencia y claridad están, están ligados a, preferencialmente a dos otros elementos que son responsabilidad y rendición de cuentas y la participación y equidad. Y, pero hay también unos elementos de reciprocidad entre, por ejemplo, responsabilidad y rendición de cuentas de un lado y transparencia y claridad del otro lado. y, pero, y, y, ese, ese, ese gráfico está baseado en un trabajo que hicimos con, con stakeholders trabajando en las, en las conexiones entre estos elementos. Entonces, así, llegamos a esa conclusión que algunos elementos son más importantes que los, que los otros. pero hay una ligación entre todos ellos. Entonces, son transparencia y claridad, son la precisión y comunicación de incertidumbre, son la coherencia y exhaustividad de los dados, comparabilidad e interoperabilidad también de los dados y complementariedad y escala también de los dados y reproducibilidad y adaptabilidad también ligado a dados. Pero hay también las cuestiones de acceso y distribución que son más relacionadas a la parte social, participación y equidad también y responsabilidad y rendición de cuentas también. Entonces, tenemos varios elementos de, 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 o varios grupos en estos elementos como vamos a ver en las próximas pantallas. las próximas, por favor. Aquí hemos listado los elementos aquí en las próximas dos láminas y sus limitaciones y desafíos en el momento y también mejores prácticas. por ejemplo, la transparencia y claridad. Las limitaciones son, son caracterizadas por documentación incompleta, por ejemplo, o ausente sobre los métodos, sobre las, las series de datos y suposiciones usadas. También las definiciones pueden variar. pero las mejores prácticas, en las mejores prácticas, las fuentes de datos, las definiciones, las metodologías y los supuestos están muy bien y claramente descritos. Y, eso serviría para facilitar la replicación y la evaluación y, y, identificar los límites de, de la aplicabilidad, ¿no? En el, en, en, en relación a los elementos de precisión y comunicación de incertidumbre. El, el problema es lo siguiente, las estimaciones a nivel nacional pueden no, a las veces no se comparar porque se usaban diferentes métodos y definiciones o la documentación es, es deficiente. O los métodos y los series de datos cambian con el tiempo y, en relación a datos de incertidumbre, muchas veces no se comunica la, la incertidumbre, entonces, no queda claro y, y eso es una falta. Al contrario, la información en las mejores prácticas es precisa, confiable y adaptable y las estimaciones de, de incertidumbre son muy claras. en relación a coherencia y auditividad, tenemos, tenemos falta de coherencia, categorías de uso de tierra y de los bosques definidas de manera diferente, incoherencia temporal debido a cambios en las fuentes de datos, por ejemplo, datos de satélite pueden, en un caso, estar de enero a diciembre, en otro caso, de marzo a febrero y eso ya crea diferencias en, en las, en la, en el resumen anual que se hace baseado en eso. Entonces, la coherencia también puede influenciar la comparabilidad de los dados. Entonces, por favor, el próximo. En relación a comparabilidad, existen muchas series de datos independientes, pero no se cuenta con análisis comparativo o no con, no sé, no hay indicaciones de buenas prácticas. También las diferentes partes interesadas producen sus propios datos y esos claramente son adaptados a sus fines, a sus fines. Entonces, las, estas consideraciones y necesidades de múltiples partes interesadas y usuarios tienen que se refletir desde el principio. Eso es, sería la mejor práctica. Y la, en relación a complementariedad y escala, muchas veces no hay suficiente comprensión entre los usuarios sobre cómo utilizar, integrar y comparar los datos y los métodos. o los enfoques de múltiples escalas se dificultan debido a inconsistencias en la metodología. Entonces, todo eso tiene que ser documentado bien. Los sistemas de monitoreo tienen que ser expandidos, complementares, integrados, mejorados. en relación a reproducibilidad y adaptabilidad, hay brechas en datos y capacidades, entonces eso también tiene que ser remediado. La próxima, por favor. Aquí llegamos a los elementos más sociales. Acceso y distribución, por ejemplo, es muy importante, la facilidad de acceso a los datos depende de la escala, pero también depende del grado de entendimiento para este tipo de datos. Nuevas metodologías introducidas pueden generar confusión. Portales de acceso pueden ser poco intuitivos o que limita el acceso para actores que no tienen la capacidad técnica, para eso. Y también se cuestiona muchas veces la legitimidad de la información. Todo eso puede ser mejorado de varias maneras. En cuestión de la participación e equidad, hay muchas veces una falta de comprensión para la importancia de este elemento y sobre todo sobre la necesidad de integrar todas las partes interesadas relevantes. También en contribución al MRB. Y finalmente, la responsabilidad y rendición de cuentas es afectada por los datos de mala calidad, la baja capacidad y la confusión sobre los números. Y eso lleva a implicaciones sociales, pero esas implicaciones no necesariamente son llevadas en cuenta. entonces eso siempre tiene que llevar en cuenta las diferentes partes interesadas en la mitigación pueden ser responsables de sus actividades y acciones. La próxima, por favor. Ahora nos preguntamos, eso es un gran número de elementos y puede ser un poco difícil de comprender todo eso, entonces tentamos colocar eso en una estructura más hierárquica y también relacionando eso a nuestro proyecto. La forma de hacer eso es ese gráfico que se llama teoría de cambio o teoría de influencia del proyecto y aquí ustedes ven en el lado izquierdo los elementos que acabamos de pasar agrupados en sus dimensiones técnicas sociales y políticas y la dimensión del sector privado y así ustedes pueden ver cómo esos elementos se agrupan aquí. Pero hay también algunos elementos en la parte derecha por ejemplo la responsabilidad la rendición de cuentas la confianza legitimidad y escala son todos los elementos también y nosotros las vemos como más como resultado de un proceso que mira mejorar la transparencia en el MRV con el objetivo final de reducción de las emisiones del sector y también apoyar la transparencia en el acuerdo de París y más un gráfico en frente por favor aquí en el medio ahora vemos las actividades del proyecto que estamos implementando aquí que hay cuatro outputs o resultados inmediatos que son orientación y recomendaciones para enfoques de monitoreo transparente en el sector de uso de la tierra desarrolladas con los países participantes aquí hoy en día estamos hablando con ustedes del Perú pero también trabajamos con tres otros países Papua Nueva Guinea Etiopía y Cotihuahua y también en el futuro prevemos un intercambio entre ustedes y los colegas de los otros países el output dos sería una revisión de las series de datos de las metodologías y las herramientas disponibles para los enfoques de monitoreo transparente las brechas serían identificadas el output tres se completó la prueba piloto de enfoques de monitoreo transparente para la mitigación y en particularmente en estudios de casos con sectores interesados y el output cuatro sería oportunidades identificadas para el monitoreo transparente en los cuatro países participantes y a partir de eso desarrollo de estrategias para la implementación de monitoreo transparente para informes nacionales y así ustedes pueden ver que eso lleva a un segundo nivel de resultados que la orientación está siendo desarrollada probada y aprobada las capacidades son aumentadas y la orientación de monitoreo transparente a los que se hace referencia en los procesos internacionales inclusive la COP esperamos con este proyecto tener dos grupos de impactos mayor conciencia y utilidad de la información disponible y también estudio de casos que nos lleva a entender mejor dónde hay problemas y dónde hay oportunidades y así el proyecto está entre una parte de los elementos de las dimensiones técnicas sociales y del sector privado y de los resultados que también mejoran la transparencia del monitoreo en relación a responsabilidad de rendición de cuentas y todo eso los resultados indirectos claro el proyecto tenta trabajar en la dirección de mejoría pero también hay factores que pueden dificultar la transparencia como identificamos falta de información y datos falta de acceso y falta de confianza y eso también son elementos que queremos mejorar en el percurso de este proyecto dependiendo de cómo esos factores se muestran en su país la próxima por favor entonces para resumen nos identificamos estos nueve elementos o pares de elementos de monitoreo transparente y los agrupamos en tres dimensiones la dimensión técnica que es el verde escuro la dimensión comunitaria que es el verde claro y la responsabilidad y rendición que es la dimensión del sector privado y de cadenas de valor y la próxima por favor todo eso necesita la dimensión formal política para ser diseñado de la mejor manera y uno de los objetivos de este workshop y tal vez el próximo sería de explorar con ustedes cómo esos nueve elementos más o menos abstractos pueden ser realizados en el caso del Perú y también cuáles serían los más importantes y tal vez hay algunos que no son tan importantes en la circunstancia del Perú o tal vez hay elementos que faltan y podemos aprender con ustedes aquí muchas gracias de vuelta para Lauren muchas gracias sí muchas gracias Christopher para esta discusión del proyecto y también me gustaría comentar que vamos a proveer el pdf de esta presentación después entonces porque hay muchos detalles aquí pero si tienes o si ustedes tienen un interés en explorando con más detalle las láminas podemos proveer y también tenemos un sitio del web vamos a compartir en el fin de este evento pero muchas gracias Christopher para su presentación para la próxima es un gusto tener la presencia de Minam en nuestro evento entonces es un gusto introducir Berrioska Kispi ella va a presentar información sobre el contexto de Perú y entonces por favor adelante Berrioska muchas gracias Lorin si me pueden habilitar por favor la opción de compartir pantalla muchas gracias muy buenos días con todas y todos buenas tardes para los que no no están en esta misma en este mismo uso horario vamos a esperar que me habiliten la opción de compartir entre tanto lo que están están viendo ya en pantalla verdad sí perfecto muchas gracias me confirman también que me pueden escuchar bien sí perfecto muchas gracias bueno yo les voy a mostrar un poco la la de cómo Perú viene haciendo sus reportes emisiones y remociones de gases de pez invernadero en realidad es una presentación del ministerio del ambiente pero como van a ver a lo largo de la presentación hay muchos actores que que confluyen en este esfuerzo en principio nosotros tenemos una ley y un reglamento de la ley marco sobre cambio climático y en nuestra ley perdón en el reglamento en el título 5 del reglamento se habla del monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación como lo ha mencionado Cristina en su presentación bajo el acuerdo de ya bajo el paquete de Catovice para 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 la transparencia todos los países tienen que hacer el seguimiento y monitoreo tanto de la adaptación como la mitigación y el apoyo bajo este título del reglamento nosotros tratamos de dar respuesta a este mandato del del acuerdo de París y creamos nuestro nuestro sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación mitigación y también del financiamiento el apoyo traducido principalmente en financiamiento que se llama SIMON este sistema tiene por finalidad hacer este seguimiento y reportar el nivel de avance de las tanto de las medidas de adaptación como de mitigación y cuál es el apoyo sobre todo el requerido y el necesitado ¿no? entonces luego en el artículo 37 de nuestro reglamento ya habla ¿no? un poco más sobre el MRV ¿no? y ¿en qué consiste este MRV? es el conjunto de todas las acciones que nos van a orientar a hacer un monitoreo periódico de las emisiones y reducciones o remociones de gases de efecto invernadero y también aclara este artículo que este monitoreo también está sujeto a revisión como lo ha mencionado Cristina ¿no? hay una revisión técnica por parte de los expertos en el marco de la convención finalmente bueno es un poquito más grande tiene 40 artículos esta parte ¿no? pero en el artículo 38 nos habla sobre los principios de este MRV y como ustedes pueden ver estos principios del MRV están en coherencia con las buenas prácticas las directrices y los principios del IPCC y del acuerdo de París donde nos hablan de la transparencia la exactitud la exhaustividad la comparabilidad y la coherencia pero además nosotros le agregamos ¿no? a estos principios que también nos permite evitar la doble contabilidad y nos permite mencionar sobre la pertinencia esta pertinencia es un poco más orientada a entender ¿no? las circunstancias nacionales ¿no? siempre se va a buscar la mejor información disponible considerando las circunstancias nacionales es lo que nos menciona este principio de la pertinencia ¿no? Solamente para hacer un breve escalamiento ¿cuáles son los componentes de este sistema? ¿no? Primero tenemos el seguimiento de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero es decir el seguimiento de la mitigación aquí el objetivo es fortalecer la acción tanto nacional regional y local para el cumplimiento de la CNDC de manera que se pueda acceder tanto a pago por resultados como a otros mecanismos bajo enfoques cooperativos ahí estamos hablando de artículo 6 del acuerdo de parís ¿no? aquí nos permite hacer un seguimiento ¿no? un monitoreo periódico de la información tanto de las emisiones como de las remociones y de la reducción de las emisiones e incremento de las remociones de gases de efecto invernadero ¿no? nuevamente hablamos de los principios en el caso del monitoreo de las medidas de adaptación ¿no? son todas las acciones que nos van a permitir hacer el seguimiento de cómo se están implementando las medidas de adaptación y cómo se están implementando sus condiciones habilitantes ¿no? como todo sistema está sujeto a una mejora continua para esta mejora continua en el caso de adaptación el Ministerio del Ambiente va a proveer diferentes alineamientos y procedimientos en el caso del apoyo ¿no? el apoyo es en el Acuerdo de París pero en el caso de Perú es un poco más sobre el financiamiento tanto para las medidas de adaptación y mitigación lo que nos va a permitir esta parte es hacer el seguimiento de los flujos tanto de los recursos públicos es decir los recursos internos disculpa un momentito los recursos privados y los fondos climáticos internacionales ¿no? lo que venga por cooperación internacional que contribuyen a la implementación de las medidas tanto de adaptación como mitigación esto se hace principalmente también en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas ¿no? y con la Agencia de Cooperación Internacional que es la AFSI ¿no? entonces de esta manera se trata de construir un sistema completo ¿no? este es un esquema del SIMON está un poco más con énfasis en las medidas de adaptación y mitigación ¿no? aquí por un lado tenemos como todos los usuarios ¿no? que producen información como podemos ver hay entidades públicas todos los sectores de gobierno cada uno de los sectores tiene son implementadores de las medidas también producen sus propios inventarios de gases de efecto invernadero ¿no? aquí estamos hablando por ejemplo del Ministerio de Agricultura y Riego ¿no? estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas cada uno de los sectores de gobierno produce una información igualmente tenemos tenemos a los gobiernos regionales a los gobiernos locales el sector privado y la cooperación ¿no? esta parte sobre todo la cooperación es para la parte de apoyo ¿no? entonces estos son como las los datos de entrada estos datos de entrada sirven para hacer este seguimiento ¿no? tanto de la adaptación está por arriba como podemos ver hay una está en proceso de construirse una herramienta para el monitoreo de la adaptación ¿no? es una herramienta de monitoreo y evaluación ¿no? y por el otro lado de las medidas de mitigación en el caso de las medidas de mitigación son cuatro herramientas ¿no? la primera herramienta es el infocarbono a través del infocarbono se reportan los inventarios nacionales de gases de invernadero luego tenemos la herramienta dos que es el registro nacional de medidas de mitigación ¿no? a través de este registro se va a hacer el seguimiento de cuántas son las unidades de reducción de emisiones que se están produciendo pero también cuántas unidades de reducción de emisiones se van a lograr transferir internacionalmente ¿no? es decir que sirve para el seguimiento de la NDC pero también sirve para el seguimiento de las transferencias en el caso de la herramienta tres que es la huella de carbono a través de la huella de carbono se pueden ver todas las acciones que implementa sobre todo el sector privado la huella de carbono es una huella que mide la parte de cómo se reducen las emisiones a nivel organizacional ¿no? y tenemos la herramienta cuatro que es la línea de base nacional de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero para el caso solamente del sector uso de suelo que ya vamos a ir transitando poco a poco porque este es el marco general ¿no? esta línea base es correspondiente al nivel de referencia de emisiones forestales el cual vamos a ver más adelante ¿no? estas herramientas producen diferentes reportes que sirven de dato a los diferentes usuarios ¿no? y público objetivo de estas herramientas una buena parte todavía está en construcción pero el que ya tiene muchos muchos años de funcionamiento es por ejemplo el infocarbono ¿no? en el infocarbono nosotros ya tenemos los reportes nacionales de gases de efecto invernadero están también los reportes sectoriales desde el año 2005 ¿no? desde el año 2000 perdón desde el año 2000 y ahí van a ver toda la serie temporal hasta el 2016 ¿no? otro otro que ya está en funcionamiento es la huella de carbono Perú ¿no? ya tenemos más de 150 organizaciones inscritas en nuestra huella de carbono uno que está pendiente de ser como ya legalmente instalados el registro nacional de medidas de mitigación ¿no? estas son las herramientas que tenemos para el MRV de las emisiones remociones reducción de emisiones e incremento de las remociones de gases de efecto invernadero ¿no? incluye también los reportes ante la convención marco de las Naciones Unidas que nos ha mencionado muy bien Cristina ¿no? los BTR ¿no? ahorita mismo nosotros todavía estamos haciendo nuestros BUR pero también en el caso del sector uso de suelo es el anexo técnico red por ejemplo ¿no? entonces ya vamos un poquito más transitando ya al al sector uso de la tierra ¿no? de acuerdo a las disposiciones de ya estas las disposiciones para red ¿no? de los cuatro pilares de red uno de ellos es el sistema nacional de monitoreo de los bosques ¿no? este sistema nacional de monitoreo de los bosques el pilar red al que se refiere ¿no? incluye como tres componentes principales ¿no? un sistema satelital de monitoreo terrestre un inventario nacional forestal y el inventario de gases de efecto invernal ¿no? son tres componentes los que tiene este sistema nacional de monitoreo de los bosques como el pilar de red ¿no? que nos permite el sistema satelital de monitoreo terrestre nos va a permitir estimar los datos de actividad actualmente esta parte está siendo cubierta por el programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio climático ¿no? es el programa nacional de conservación de bosques produce ¿no? los datos de deforestación y por ende los datos de actividad aunque van a ver que ya hay algunas mejoras como siempre pide la convención que haya mejoras en el caso de la estimación de los factores de emisión aquí hay un error quien hace este es el servicio nacional forestal y de fauna silvestre es el SERPOR el que conduce el inventario nacional forestal y produce la información para la estimación de los factores de emisión y el inventario de gases de efecto invernadero ¿no? que son las estimaciones de las emisiones y remociones con la información de los dos anteriores los produce la dirección general de cambio climático y de certificación ¿no? esto está como relatado también en nuestro reglamento de la ley marco sobre cambio climático en la disposición complementaria 11 ¿qué arreglos institucionales tenemos? como ya había mencionado tenemos un módulo dentro del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre este módulo es el módulo de monitoreo de la cobertura forestal este módulo como todos los módulos del SNIPS están bajo la tutela del SERFOR en el caso del módulo de cobertura forestal está encargado el programa nacional de conservación de bosques que se encarga de la producción de los datos de actividad la información de estos datos de actividad se encuentra en el geosERFOR y también en el geobosques por otro lado tenemos el inventario nacional forestal nuevamente este inventario es conducido por el SERFOR es tutelado por el SERFOR también es uno de los módulos del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre este inventario produce los factores de emisión y genera también otros reportes para todos los usos forestales porque igualmente produce la información sobre el potencial maderable y otra información relevante para la gestión forestal luego a través de las disposiciones complementarias del infocarbono se instaló un grupo de soporte técnico o un grupo de asesoría técnica que está conformado por la dirección de cambio climático el programa nacional de conservación de bosques y el SERFOR este grupo de soporte técnico es el que se encarga de producir los inventarios nacionales de ases de puerto invernadero pero también generar la información que va a servir de base para el nivel de referencia de emisiones forestales obviamente no se puede hacer sin una asesoría técnica de otros socios estratégicos aquí hemos tenido el valioso apoyo tanto de la FAO del PNUD de Silva Carbon y otras instituciones que han ayudado a consolidar y ir mejorando este componente del sistema ¿cuáles son los principios que han orientado y ahora ya nos vamos a centrar un poquito más en el nivel de referencia de emisiones forestales Perú ha enviado una versión de su nivel de referencia en febrero de este año en el cual ya pasamos de una metodología wall to wall a una metodología basada en el muestreo que de hecho ya reduce las incertidumbres ¿no? Entonces ¿cuáles han sido los principios que ahorita este desarrollo? En lugar y como siempre está la transición ¿no? una visión clara de cuáles son las metodologías los supuestos aplicables me parece que mi conexión está inestable por un momento voy a desconexerir me voy a disculpar también la exhaustividad ¿no? que se incluyen todos los reservorios de gases y actividades ¿no? no se excluye ningún reservorio o actividad que sea significativa la coherencia que es uno de los principios más importantes es que exista la misma metodología los mismos supuestos y los datos para el año base y todos los años subsiguientes ¿no? cuando hay un cambio metodológico siempre se tiene que hacer los recálculos que corresponden la exactitud mediante el cual evitamos que exista una sobre o subestimación de las emisiones y remociones y sobre todo que se puedan identificar y corregir las incertidumbres en la medida de lo posible y bajo esta migración que hemos hecho de la metodología wall to wall a una metodología basada en muestreo ya se reduce en un buen porcentaje estas incertidumbres otro factor que ha sido importante es que ha habido una coordinación estrecha entre los equipos que trabajan en nivel de referencia con los equipos que trabajan el inventario nacional de gases de efecto invernadero ¿no? de esta manera también se trata de responder ¿no? a las solicitudes de la convención en los cuales se solicita que exista coherencia entre los reportes este es un poco para que podamos ver hay mucha gente detrás de de la información tanto de datos de actividad como de los factores de emisión ¿no? aquí hemos colocado algunos de los de los logos de los actores que han estado detrás de un gran equipo es un equipo de cerca de 16 personas que se encarga de hacer estas estimaciones ¿no? y que se encargan de hacer cada uno ya sea de los datos de actividad como de los factores de emisión ¿no? como les había mencionado nosotros hemos migrado ¿no? de esta metodología wall to wall a una metodología de muestreo así se han definido que cerca de 30 y un poquito más de 38.000 parcelas ¿no? estas parcelas como pueden ver en esta parte hay una forma de hacer suma ¿no? este estas parcelas cada una tiene una cantidad de puntos a ser analizados cada año ¿no? con información de alta resolución llegando a sumar más de 900.000 puntos que se han analizado a lo largo de toda la serie temporal ¿no? desde el 2010 hasta el 2019 en el caso de los factores de emisión ¿no? se ha combinado la información que viene del inventario nacional forestal ¿no? que lo produce SERFOR más la información que produce forest plots ¿no? ahí hemos recibido la autorización para la utilización de un grupo de parcelas importantes ¿no? también hemos tenido la colaboración de la universidad de San Andrews y de SIFOR que específicamente para la parte de Turberas ha producido esta la información relevante ¿no? partiendo de información base ya existente como por ejemplo la mayoría de nosotros conoce ¿no? los mapas de Carnegie que han servido como base para también producir esta información se han incluido otros depósitos de biomasa además de la biomasa viva que ya se incluía desde los reportes anteriores se ha incluido la necromasa o los árboles muertos y los tocones se ha incluido lianas por ejemplo que antes no se incluían en nuestros reportes ¿no? y se ha incluido la variable de estrés ambiental ¿no? para poder entender un poquito más qué es lo que está pasando con la biomasa ¿no? de manera que se va mejorando la precisión y la exactitud de la información ¿qué hemos logrado? lo primero que siempre quiero resaltar que son equipos técnicos que están detrás hemos tenido en total como cuatro equipos técnicos ¿no? dos dedicados a datos de actividad otros a factores de emisión un equipo que estaba bien dedicado un poco más al tema ya de las emisiones que es la combinación de los datos de actividad con los factores de emisión y un equipo más chiquito pero no por eso menos importante que estaba dedicado al carbono de suelo en las turberas y aún así de esa información sobre todo de carbono de suelo todavía es exploratoria ¿no? Entonces han sido cuatro equipos técnicos hemos se tiene un proyecto en línea que muy pronto ya va a ser accesible a todo el mundo ahorita todavía es accesible a determinados usuarios del país que que ya están manejando esta información ¿no? que está inscrita o que está disponible en la plataforma de Color Earth Online que es la plataforma de la FAO ¿no? y aquí se encuentra todo el repositorio de tanto de las imágenes satelitales como la construcción del proyecto para el nivel de referencia también se ha logrado una evaluación todavía es una evaluación es exploratoria sobre la vegetación secundaria ¿no? nos ha permitido hacer una caracterización de la vegetación secundaria en la Amazonía desde el año 85 al 2016 y la estimación de los contenidos de carbono en diferentes clases ahí hemos tenido un poquito más de limitaciones ¿no? en el caso de los datos de actividad se ha producido ¿no? esta información a través de cerca de 40.000 parcelas y un millón de puntos se ha logrado capacitar en estos temas a cerca de 30 intérpretes luego tenemos que hacer y ya se está experimentando intensificar esta malla sistemática nosotros tenemos la malla sistemática de los 40.000 puntos esta malla sistemática puede en los casos que se ha requerido todavía ser intensificada un poquito más ¿no? en el caso de degradación también ya se tienen algunos datos ¿no? de todos los drivers de degradación sobre todo la parte de incendios es la que tenemos más progreso en el caso de los factores de emisión se ha logrado ¿no? cuantificar y mejorar los errores en las estimaciones ¿no? mejorar las estimaciones del inventario nacional forestal y rauna silvestre se ha podido incorporar una base de datos adicional que es la de flore flores flots y este y bueno todo esto no ha sido posible si es que no existiera una alta coordinación interinstitucional para este trabajo pero también se ha logrado esta coordinación para reconocer la importancia de las turberas ¿no? y que está ahí reflejado en nuestro nivel de referencia ¿qué retos y desafíos tenemos de cara a lo que tenemos que reportar ¿no? primero en relación a turberas los factores de emisión no siempre están disponibles es importante avanzar ¿no? por ejemplo si queremos reportar cómo está el seguimiento de nuestra CNBC nosotros todavía tenemos la espacialmente explícito toda la categoría solo bosques ¿no? y si tuviéramos que hablar de productos de madera recolectado todavía no hay el detalle requerido por ejemplo para hacer el seguimiento de la medida de manejo forestal sostenible ¿no? es importante ir avanzando en la desagregación ya sea por tipos de bosques incluso tipos de plantaciones ¿no? nosotros solamente tenemos todo esto es plantado pero es importante ir viendo ¿no? cuántos cuántas extensiones hay ya sea de eucalipto de pino o de otras especies ¿no? ya para bueno esto es un poco más todo a folu ¿no? en el caso no hay información suficiente sobre el uso de fertilizantes ¿no? y otras y otra información que es importante ir desagregando ¿no? hay que siempre minimizar los posibles riesgos de doble contabilidad ¿no? esto incluso de las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso es algo que se ha mencionado mucho ahora que se estaba hablando de los de los de los formatos tabulares comunes que van a empezar a regir a partir del 2024 ¿no? y la las emisiones por quema de biomasa también se han mostrado ambas como probables fuentes de doble contabilidad ¿no? entonces hay que hacer supuestos robustos que permitan evitar esa doble contabilidad igualmente hay otra variabilidad que puede migrar de país a país y otro otro reto importante es cómo se reportan actividades o tipos de ecosistemas que son propios de los países ¿no? por ejemplo ¿cómo hacemos para reportar sistemas agroforestales? ahí estoy escuchando a mis amigos de ICRAB que siempre hablamos sobre cómo vamos a mejorar el reporte de sistemas agroforestales ¿no? estos son entre algunos de los retos que se tienen que ir abordando con esto termino pero no me he pasado el tiempo Perioska muchas gracias por toda esta información muy importante y muy esencial para nuestra conversación y muchas gracias también para su tiempo y preparando esta información para nosotros sí y vamos a vamos a continuar aquí y tenemos algunos comentarios pero vamos a tener un poco tiempo en el fin de esta presentación pero para ahora vamos a mudar al segundo parte del evento y este lámina está aquí con una discusión muy corta sobre las actividades de este proyecto en Perú porque como aprendimos de Christopher esta oportunidad de avanzar en este proyecto es parte de un proyecto más amplio pero estamos avanzando en algunas actividades aquí en el Perú incluyendo aquí podemos ver diferentes actividades pero tenemos el taller nacional en dos es en dos eventos hoy día tenemos este evento de presentaciones y tenemos también un taller más pequeño para más conversación con los expertos nacionales tenemos dos líneas de investigación al nivel comunitario y también el nivel de un análisis de emisiones y al respecto del nivel comunitario estamos explorando observaciones forestales participación de comunidades otras fuentes de datos medios de subsistencia y uso de la tierra en comunidades participando en actividades con forestal y inventario y uso de tecnología y también monitoreo casi en tiempo real en la investigación línea 2 este análisis de emisiones de GEI es sobre los factores de emisiones para mejorar la presentación de informes nacionales entonces vamos a aprender más en las actividades en las siguientes presentaciones pero también me gustaría compartir que tenemos otras actividades por ejemplo talleres regionales sobre monitoreo comunal y usos de datos en 2022 tenemos un plan de un estudio comparativo con etiopía y perú y finalmente vamos a tener la oportunidad compartir los resultados de las investigaciones en un taller nacional de síntesis entonces hoy día el plan es más como introducir las líneas los detalles de investigación los investigadores y actores y tenemos un plan compartir los resultados en dos años más o menos entonces tenemos cinco cortopresentaciones sobre los detalles de este proyecto vamos a oír de Daniela de una canadita de doctorado de la universidad de wageningen sobre biomasa y disturbios forestales después el tema de factores de emisiones en conversión de bosque de Mariela López González tenemos investigación percepciones y participación dentro de TDC en monitoreo de Rowan Kalman y después monitoreo comunal alertas satélites y participación de Cristina Capello una investigadora de universidad de wageningen y finalmente vamos a tener una revisión de las temas aquí y tenemos poco tiempo para una o dos preguntas de Alonso Párez Ojeda un consultor de la universidad de wageningen entonces Daniela por favor se puede avanzar con su presentación y claro muchas gracias Lauren espero que todo el mundo pueda verme y escucharme y buenos días el día de hoy voy a compartir brevemente sobre el trabajo que venimos realizando en el laboratorio de censuramiento remoto y SIG en la universidad de wageningen dentro del proyecto transmoney y esto va a ser con respecto a las mejoras de cuantificación en las reservas y sumideros de carbono en la amazonía peruana por favor siguiente perfecto este nuestro enfoque en transmoney se centra a grandes rasgos sobre la generación y mejora de información y conocimientos sobre dinámicas forestales y de uso de tierra y sus respectivas emisiones de gases de efecto invernadero para primero mejorar la medición reporte y verificación en relación a proyectos red y la contabilidad de gases de efecto invernadero los cuales buscan informar políticas y actividades de mitigación al cambio climático además de también fortalecer capacidades y participación de las partes interesadas relacionadas y bueno en el caso de este workshop esto viene a ser Perú por en principalmente relacionados con el país de Perú en esta presentación y bueno en general buscamos establecer colaboraciones a largo plazo con actores gubernamentales tal es el caso del ejemplo que hoy día voy a hablar un poco acerca de nuestra colaboración con SERFOR con el cual estamos combinando información de las parcelas del inventario nacional forestal y de fauna silvestre con nuevas técnicas de censuramiento remoto siguiente diapositiva por favor perfecto a continuación voy a compartir dos investigaciones en curso y la primera gira en torno a la perturbación y recuperación de bosques en la Amazonía peruana actualmente esta investigación no solamente se encuentra en colaboración con SERFOR sino también con investigadores tanto en ICRAF como en SIFOR siguiente diapositiva por favor el objetivo de este estudio es bueno hay dos objetivos principales el primero es evaluar el grado de perturbación y también recuperación forestal en la Amazonía peruana y también evaluar los efectos tanto de la intensidad de perturbación así como el tiempo transcurrido desde la perturbación sobre la biomasa y diversidad arbórea o bueno en este caso consideramos biodiversidad arbórea a lo largo de gradientes bioclimáticos y de accesibilidad para esto hemos realizado un análisis de series de tiempo de índices derivados de imágenes satelitales para los sitios en los que se midieron las parcelas del inventario nacional forestal este análisis nos ha proporcionado información sobre los ciclos de perturbación y también de recuperación siguiente diapositiva por favor actualmente estamos combinando esta información con los datos de parcelas del inventario nacional forestal para analizar cómo la biomasa y la biodiversidad se ve influenciado tanto por la intensidad de la perturbación así como el tiempo de la perturbación estos son resultados bien preliminares y adicionalmente también estamos evaluando cómo ambos factores se ven influenciados no solamente por las perturbaciones sino también por factores climáticos edáficos y de accesibilidad siguiente diapositiva por favor el segundo estudio se encuentra liderado por Natalia Málaga y voy a intentar explicarlo acá rápidamente y trata sobre la mejora de la precisión de estimaciones de biomasa en la Amazonía peruana siguiente por favor dicho estudio busca responder la pregunta de cómo afecta las estimaciones y principalmente sus respectivas precisiones la incorporación de mapas en las estrategias de muestreo con parcelas de campo para esto estamos contando con cuatro escenarios el escenario A o línea base replica las estimaciones basadas solamente en las parcelas de alimentario nacional forestal para los otros tres escenarios o sea el escenario B C y D se ha introducido un mapa de biomasa de escala gruesa como un dato auxiliar en combinación con los datos de referencia del inventario nacional forestal mientras que para el escenario B se usa el producto de teledetección proporcionado en línea formulado y calibrado solamente con información externa a nuestra área de interés que es la Amazonía peruana para los escenarios C y D primero se ajustó un modelo de regresión entre los datos de referencia de biomasa y los valores del mapa de biomasa para calibrar localmente el mapa de biomasa global antes de abordar las estimaciones el último escenario D tiene también la contabilización de tres fuentes de incertidumbre relacionadas con la integración de productos de observación de tierra con los datos de referencia del inventario nacional forestal estos este esta fuente de incertidumbre son la variabilidad de la medición la variabilidad de la geolocalización y finalmente también la variabilidad asociada con los datos de referencia cuando estos son de menor tamaño que las unidades de muestreo del producto de teledetección en este caso el mapa global de biomasa siguiente diapositiva por favor en esta diapositiva se puede observar algunos resultados preliminares y como podemos ver sin corregir el error sistemático del mapa y el mapa de biomasa es decir solamente el escenario B y C y B tiende a sobreestimar los valores de biomasa relacionados con los bosques en la Amazonía peruana esto nos revela que las estimaciones directamente utilizando solamente el mapa de biomasa no serían aconsejables y para todos los estratos podemos ver que el escenario C es el que nos da el menor error estándar esto significa que si el mapa se calibra localmente con los datos de referencia nacionales provenientes del inventario nacional forestal realmente se puede mejorar la precisión de las estimaciones nacionales y subnacionales cuando lo comparamos al escenario D podemos ver que incluso cuando se tiene en cuenta las fuentes de incertidumbre que he mencionado en la diapositiva anterior la precisión que se obtiene mediante el uso del mapa como más aconsejable y con estos resultados termina esta presentación ambas investigaciones siguen el curso solo queda extender un agradecimiento a nuestros colaboradores en CERFOR tanto por su apoyo en el manejo de información también como en el diseño de los estudios y muchas gracias gracias Daniela muchas gracias para esta información y ahora tenemos la oportunidad oír de Mariela López y colegas aquí de CIFOR y sobre el efecto de conversión de bosques entonces por favor Mariela gracias muy buenos días voy a presentar dos investigaciones de CIFOR que están relacionadas al efecto de la conversión de bosques perturbados a cultivos de palma centera la primera está relacionada a los cambios en el stock de carbono y la segunda a los flujos de gases de efecto invernadero siguiente por favor bueno como sabemos la conversión de bosque a palma aceitera se ha extendido a lo largo de los trópicos y es la fuente de grandes pérdidas de carbono y grandes emisiones de gases de efecto invernadero en particular emisiones de óxido nitroso que surgen de la aplicación de fertilizantes nitrogenados hasta ahora los datos se han recopilado sobre todo en el sudeste asiático pero es muy poco o son muy pocos los datos que hasta el momento se tiene en el resto del trópico como en el Perú en esta primera investigación fue desarrollada por SINFOR hace algunos años liderada por mi colega Natalia Málaga el área de estudio se enfocó en el distrito de Campo Verde en la región de Ucayali específicamente en los caseríos de Nuevo San Pedro y Tupac Amaro Limón en estos caseríos se establecieron cuatro parcelas en los bosques remanentes y seis parcelas en cultivos de palma aceitera a modo de cronosecuencia es decir tenían seis edades distintas desde el año uno hasta el año veintiocho esto con la finalidad de determinar esa evolución del stock de carbono para cada una de las parcelas evaluadas y finalmente estimar en un promedio en el tiempo durante toda una rotación de palma aceitera que es alrededor de treinta años siguiente por favor no voy a poder ahondar mucho en la investigación pero quiero destacar dos resultados clave los bosques perturbados remanentes evaluados tenían stock de carbono que eran significativos aún en términos de biomasa aérea si los comparamos con bosques primarios en literatura encontramos que mantienen el sesenta por ciento del stock de carbono además si sumamos el reservorio ecosistémico de carbono en una plantación de palma aceitera durante sus treinta años de vida llega a tener en promedio setenta y ocho megagramos de carbono por hectárea esto es aproximadamente la mitad de lo que se encuentra en los bosques remanentes que están adyacentes a plantaciones de palma aceitera entonces quiero destacar que es importante que si existiera algún cambio en los bosques perturbados hacia plantaciones de palma tendríamos una pérdida de hasta cuarenta y cinco por ciento del stock de carbono en esta transición lo cual es un valor significativo y que debería ser tomado en cuenta dentro de las estrategias de mitigación siguiente por favor esta segunda investigación está en curso y tiene como objetivo principal cuantificar el efecto de la conversión de los bosques secundarios a las plantaciones de palma aceitera en los flujos de gases de efecto invernadero así como también evaluar la magnitud del efecto de la aplicación de fertilizantes nitrogenados en parcelas de plantación de palma aceitera se realizó también en el caserío de San Pedro el bosque tuvo una parcela de medición mientras que el cultivo de palma aceitera se ubicaron tres parcelas experimentales estas parcelas de palma aceitera recibieron distintas dosis nitrogenadas de uria la primera sirvió de control y no recibió fertilizante la segunda recibió solamente una dosis que es la dosis de estándar de fertilizante y la tercera recibió el doble de la segunda se tuvo en cuenta la variación espacial de los flujos por lo que se tomaron muestras tanto del área cerca del árbol o palmera según sea el caso y el área lejana en las parcelas de palma aceitera el área cercana a la palmera coincidió con el área donde se aplicó el fertilizante los primeros resultados de la comparación del uso de la tierra fuera del periodo de fertilización indican que en cuanto al metano en los tratamientos de palma aceitera se produjeron en promedio emisiones a diferencia de los bosques secundarios donde las tasas medias indican una absorción de metano entonces con estos con nuestros resultados lo que queremos es demostrar la importancia de integrar las emisiones de óxido nitroso y de metano en los presupuestos de gases de efecto invernadero en las plantaciones de palma aceitera gracias gracias muchas gracias muy interesante y vamos ahora muchas gracias para toda esta información y aquí ahora tenemos el contacto y ahora vamos a mudar a Rowan Coleman de la Universidad del Estado de Michigan y con CIFOR para una presentación sobre el mecanismo TDC y participación de comunidades y coordinación de los datos muchísimas gracias y bienvenidos a todos voy a presentar un resumen del trabajo de bosques más gente somos un grupo de trabajo enfocado en la conservación forestal y gobernanza Lauren Cooper y yo representamos la Universidad del Estado de Michigan mientras Deborah Delgado y Cristina Miranda representan la católica aquí en Perú y Ann Larson es nuestra asesora siguiente por favor estamos investigando el mecanismo TDC las transferencias directas condicionadas parte del programa nacional de conservación de bosques para la mitigación de cambio climático este programa ofrece incentivos económicos a comunidades nativas por su participación en conservación después de formar un convenio comunidades reciben 10 soles por año por hectárea hasta 5 años mientras reciben asistencia técnica para desarrollar actividades económicas compatibles con la conservación dentro del PNCB monitoreo y transparencia son claves las comunidades tienen que entregar informes monitorear sus bosques y responder cuando hay alertas de deforestación el programa utiliza tecnologías nuevas y genera datos que pueden ser útiles también a muchos otros sectores presento una buena oportunidad para investigar y mejorar las prácticas del monitoreo transparente en Perú siguiente por favor nuestro plan de investigación empiece con un análisis de instituciones y sus conexiones enfocamos en actores estatales ONGs y instituciones privadas trabajando en conservación nos preguntamos dónde existen oportunidades para alineación y colaboración con entrevistas y una encuesta buscamos comprender cómo hacer interrelaciones en las mismas regiones identificar oportunidades y voluntad para coordinar debido a un enfoque común con ese fin estamos compilando una base de datos utilizando shapefiles e información de diferentes fuentes en la segunda fase nos enfocaremos en las comunidades para recibir beneficios de PDC las comunidades tienen que entregar informes sobre monitoreo de sus bosques y responder a solicitudes de información esta ha sido un área difícil para algunas y están perdiendo su incentivo buscamos comprender cómo se puede apoyar las comunidades hacia el cumplimiento y cuáles son los impactos sociales del monitoreo en esa fase elegimos ocho comunidades que representan diferentes contextos de participación con el TDC investigamos sus prácticas del monitoreo la distribución de beneficios y cargos y impactos sociales en la tercera fase hacemos un análisis de criterios para un monitoreo transparente escalable y replicable esta etapa incluye un análisis de los hallazgos anteriores y vamos a trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Minam para verificar la rentabilidad de cualquier nueva estrategia siguiente por favor al fin el estudio contribuye al mejoramiento del monitoreo transparente al estudiar las conexiones interinstitucionales y diferentes usos de datos identificaremos oportunidades para coordinar y compartir información y el enfoque en las comunidades incluye un análisis de los impactos sociales participación y equidad con atención al género y también los resultados ayudan al PNCB a identificar cómo brindar un mejor apoyo a las comunidades para que cumplan con los requisitos siguiente muchas gracias 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 Rowan para su información y hay contacto aquí y finalmente vamos a tener nuestra última corta presentación sobre las actividades de Cristina y su trabajo con en Minam sobre monitoreo de bosques a partir de alertas satélites y participación comunitaria por favor Cristina muchas gracias buenas tardes o buenos días yo les voy a contar algo sobre nuestro proyecto de monitoreo de bosques a partir de alertas satelitales y la participación comunitaria la siguiente por favor entonces en el sistema de monitoreo en el monitoreo forestal interactivo en casi tiempo real en Perú es un sistema muy especial a nivel mundial entonces en ese sistema existen dos fuentes de información de información primero los sensores remotos que quiere decir esos alertas satelitales y el monitoreo forestal comunitario toda esa información está está en juntado en una fuente abierta de web yes público la siguiente por favor bueno las actividades dentro de este proyecto son primero un análisis del sistema existente basado en alertas de la teledetección enviadas por el PNCV a las comunidades y la verificación de campo por la parte de los vigilantes comunales el sistema de monitoreo interactivo es probado en comunidades en donde los expertos locales están equipados con celulares y con aplicaciones para el monitoreo la última actividad es la capacitación y el fortalecimiento de capacidades de los comunitarios al final los resultados son que existen desafíos en el sistema por ejemplo la recopilación de datos que no es muy uniforme y vimos que los dispositivos móviles los celulares tienen un potencial muy significativo para mejorar el sistema de monitoreo eso quiere decir que puede facilitar la precisión la transparencia la centralización de los datos en el campo el monitoreo a base de alertas nos da mejores datos sobre el uso de la tierra y el área perturbada y aumenta la tasa de respuestas en el monitoreo específico la siguiente por favor esos son algunos de los resultados que hemos obtenido hasta ahora entonces de esos dos tipos de monitoreo de monitoreo de rutina que es la mayor parte de los datos que es el monitoreo periódico que hacen esos comités de vigilancia unos cuatro meses por año y el monitoreo a base de alertas que son 5% que es un monitoreo adicional como la respuesta a alertas tempranas que están mandados a las comunidades y aquí se ve que en algunas regiones por ejemplo en Junín la mayoría es el monitoreo rutina pero también hay este monitoreo con celulares ese es el mobile alert driven ese monitoreo a base de alertas pero con celulares y con aplicaciones la siguiente por favor bueno al final nuestra conclusión conclusiones son que Perú ya tiene un sistema de monitoreo bastante estructurado y detallado y es único a nivel mundial el monitoreo a base de alertas es más detallado más transparente y más congruente y además es muy importante entender la motivación y el interés de las comunidades que participen queremos queremos saber por qué participen qué son qué es su motivación al final una sensibilidad cultural y un respeto es muy importante para involucrar los actores claves como los pueblos originarios o comunidades indígenas y los pasos siguientes que recomendamos a base de estos datos de nuestra analización es que esos datos será muy bien crear un sistema uniforme y transparente a base de celulares y la tecnología digital y usar aplicaciones en el monitoreo de los bosques y al final creemos que es muy importante implementar pagos o incentivos o un pago competitivo para los vigilantes comunales porque es un trabajo muy importante y muy duro y consume mucho tiempo para ir al bosque y hacer todo su trabajo y no tener otra fuente de ingreso muchas gracias Daniela muchas gracias por la presentación y finalmente vamos a tener una una revisión de las presentaciones y los temas de nuestro colega Alonso Pérez y después tenemos un poco tiempo para preguntas entonces por favor Alonso avanza con este lámina ok buenos días con todos y todas gracias por la asistencia y antes de pasar a las preguntas a las interrogantes que seguramente hay varias ya vemos que hay algunas en el chat quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos escuchado hoy en día en la primera parte se ha conversado sobre el marco de transparencia mejorado Cristina en su momento ha hecho una revisión de lo que implica este marco como componente central para la credibilidad y el funcionamiento del acuerdo de París y cómo este busca mejorar los actuales requisitos en la prestación de informes de monitoreo reporte y verificación Christopher en su momento hizo un sobrevuelo de lo que es el monitoreo transparente y estos nueve elementos que son claves y que permiten mejorar el seguimiento de las emisiones de uso de la tierra y por ende evaluar mejor las acciones de mitigación en ese sentido creo yo también que es importante considerar estos elementos o características también como un ejercicio de autorreflexión y revisión de nuestros propios esfuerzos e iniciativas Berioska en su momento tiene una presentación súper interesante de cómo se viene haciendo desde el estado desde el MINAM el tema de los reportes de emisiones y remociones a nivel país y en la segunda parte del evento hemos tenido ya un poco una introducción más al proyecto Transmoni o monitoreo transparente Lauren nos ha hecho una síntesis de este proyecto sus líneas de investigación y las actividades Daniela nos ha presentado el avance de dos investigaciones en curso relacionadas con las mejoras en las cuantificaciones de reservas y sumideros de carbono en la Amazonía peruana y que este tipo de investigaciones contribuyen necesariamente a la contabilidad de gases de efecto invernadero así como la generación de políticas y actividades de mitigación al cambio climático es importante también lo que resaltó con respecto a la articulación que se viene dando entre entidades académicas y entidades estatales como es el caso de Cerford Mariela nos ha comentado sobre este estudio de caracterización de la estructura y composición florística de los stocks de carbono de bosques que están remanentes y que son adyacentes a cultivos de palma y su importancia al contar con stocks significativos de carbono y con ende también el riesgo que se tiene de que sean perdidos producto de un cambio de uso luego hemos tenido a Rowen que nos ha presentado un estudio que están haciendo con respecto al mecanismo de transferencias directas condicionadas las TDCs del Programa Nacional de Conservación de Bosques desde un enfoque de monitoreo transparente y donde lo que buscan es identificar cómo se puede apoyar mejor el cumplimiento de las comunidades entendiendo cuáles son sus necesidades sus intereses en el monitoreo de bosques además de un seguimiento a estos flujos y aplicaciones de los datos del monitoreo comunitario y finalmente Cristina nos ha presentado resultados de este monitoreo de bosques a partir de alertas satelitales y también de participación comunitaria y donde es claro lo que resuelta en esta complementariedad que hay entre estas dos fuentes de información la posibilidad también de tener un monitoreo más transparente más congruente basado en el respeto en el interés y en la participación de las propias comunidades entonces este es un poco el resumen de lo que hemos escuchado hoy en día en estas presentaciones magníficas seguramente hay muchas dudas muchas interrogantes vemos algunas preguntas y para eso justamente voy a revisar las que están acá tenemos algunas y quisiera dar pase también a las direcciones por favor este día sean muy concisos muy precisos a fin de que otros puedan generar más preguntas y poder tener un diálogo más interactivo en este caso hay una pregunta para Berioska donde le preguntan si la incorporación de bosques secos y bosques andinos en el MRB están en función de lo propuesto por la estrategia al 2030 del Programa Nacional de Conservación de Bosques adelante Berioska muchas gracias Alonso y muchas gracias a Luis me parece que es el que hizo la la pregunta si Luis este bueno en realidad es un como es una meta también del país ir incorporando tanto los bosques secos como los bosques andinos y la incorporación de tanto de otros ecosistemas como de otras actividades porque por ejemplo ahorita nosotros solamente monitoreamos deforestación de la Amazonía estamos avanzando un poco en degradación también de la zona amazónica pero es es las necesidades de financiamiento son altas como les dije nuestro equipo así de 20 personas está dedicada a esto por ahora vamos a terminar todavía la parte de degradación y después vamos a pasar a bosques secos y andinos en bosques secos si hay un avance que ya se ha trabajado bajo la cooperación de Yaica bajo el cual se ha hecho un mapa base pero para el monitoreo no es suficiente un solo mapa base sino como ya he mencionado como una serie de tiempo y en el caso de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero esta serie de tiempo tiene que venir desde el año 96 que es el primer año en que todos los países hemos o bueno sobre todo Perú ha enviado su primer inventario entonces 96 y 20 años hacia atrás es lo que se tiene que reconstruir para efectos del del INGEI pero también para efectos de ir incorporando como parte del monitoreo permanente y allí si todavía por ahora el financiamiento es un poco escaso aún gracias muchas gracias Berioska a continuación hay un par de preguntas para Mariela la primera de ellas es cómo se diferencia el bosque perturbado del bosque secundario según las investigaciones presentadas y la segunda es cómo se ve el proceso de absorción de metano en bosque secundario adelante Mariela las parcelas que fueron estudiadas fueron bosques degradados según las imágenes satelitales los bosques estudiados no son bosques secundarios ya que no fueron deforestados en cuanto a la segunda pregunta los flujos de metano resultan de la producción y absorción de metano simultánea que son realizados por distintos microorganismos en general los bosques que son no inundados son una son sumideros de carbono mientras que el cambio de uso de la tierra lo que provoca es que las comunidades microbianas al igual que los entrantes de materia orgánica cambian el sistema a una fuente de metano se convierten en una fuente de metano muchas gracias Mariela tenemos también un comentario de Luis Albán resaltando la importancia de lo indicado sobre la necesidad de contar con incentivos por ejemplo para los pobladores que participan en los comités de vigilancia comunal vinculados al programa bosques más allá de los incentivos comunales que se generan como la TDC es notorio el esfuerzo que hacen estas personas estos vigilantes comunales donde muchas veces tienen estas actividades que salen de sus rutinas y de alguna forma la vigilancia comunal tendría que ser compensada o que responda a esos intereses que se tiene como cumplida no sé si tenemos alguna pregunta más de parte o Robert ¿puedo hacer un comentario también? solo quiero decir gracias solo quiero decir gracias a Luis para ese comentario porque es muy importante y es algo que buscamos entender cómo se ven los beneficios en las comunidades cuáles son sus propios intereses en monitoreo y los datos forestales y qué beneficios son más allá de los pagos que reciben por ejemplo estamos interesados en los costos y beneficios relacionados a la situación social o administrativo por ejemplo y además qué tipo de beneficios serían aptos y apropiados gracias gracias Robin no sé si hay alguna pregunta más o interrogante o comentario de la agencia por favor la ventana está abierta para que puedan hacerlo sí pues Alonso creo que quizás hay algunos comentarios más pero quizás podemos porque sí hay muy interesantes preguntas pero quizás podemos utilizar las preguntas a informar nuestras próximas etapas en la investigación y informar también cuando tenemos la oportunidad compartir los resultados el nivel nacional podemos incluir este tipo de información también está bien Alonso con eso quizás podemos cerrar y finalizar perfecto adelante Laura sí perfecto muchas gracias Alonso para la revisión de las temas de las presentaciones hoy día y también gracias a todos los socios involucrados en este proyecto incluyendo las diferentes organizaciones además me gustaría decir gracias a CIFOR y el equipo en Perú para su ayuda en organizando y todos los detalles como traducción y la tecnología hoy día entonces muchas gracias y también mi equipo y los ponentes hoy día y Minam de Imperiosca para su tiempo para sus contribuciones y finalmente para todos los participantes y sus preguntas y su tiempo vamos a aumentar nuestro sitio del web con la grabación de hoy día y sí eso es muchas gracias a todos por su tiempo y tenga un buen un buen día entonces muchas gracias chao colegas gracias 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 y marjorie gracias gracias